El frente frío número 40 está localizado de la zona de Cabo, gracias a Dios, hacia Cuba, desplazándose posteriormente hacia el este. Tenemos siempre corrientes de bajo nivel que están afectando bastante nuestro territorio con fuertes vientos que están oscilando desde la zona este hacia la zona oeste. Durante el día de hoy siempre este sistema de alta presión estará generando unas altas temperaturas, las cuales se estarán incrementando, pero tuvimos hoy en horas de la mañana bajas temperaturas que también han afectado el territorio nacional debido a la cercanía de este frente frío número 40 que ha estado estacionario desde ayer en horas de la noche. Durante el transcurso de este día, como explicamos, el frente frío se estará desplazando hacia el este del Caribe nicaragüense hacia Cuba. El frente frío número 40 hoy se ha localizado ya en horas de la madrugada, desplazándose sobre Haití y República Dominicana en una forma lenta. Y en el territorio nacional mantenemos altas presiones con muchísimas incidencias de calor y golpes de calor de 1.014 a 1.016 milivares, que son altas presiones que nos estarán inhibiendo bastante parte de las precipitaciones, exceptuando algunas áreas que estarán combinadas con la masa de frío, con una masa de aire bastante húmeda, y estarán generando condiciones de precipitaciones en la zona del Caribe y la zona central. Las temperaturas mínimas al amanecer el día de hoy, de 23 a 25 grados centígrados occidente, de Managua hacia arriba de 21 a 24, de Ocotal hacia Somoto de 18 a 19, Esteli y Matagalpa y Notegas de 16 a 17, de Huaco hacia San Carlos de 20 a 24, de Agro Minero de 20 a 23 grados centígrados, de Ayote hacia Nueva Guinea de 21 a 22 grados centígrados, y la zona del Caribe de 23 a 24 grados centígrados. En relación a las posibles precipitaciones, pues tenemos condiciones de algunas nubosidades, con lluvias y chubacos en la zona de Ocotal, Murra, Ayapal, en la zona del Cuán, con algunas lluvias ligeras, como también que se pueden presentar en Managua en transcurso del mediodía, buscando Ginotepe en Masaya y Granada. Tendremos lluvias con tormenta eléctrica, posiblemente en el Ayote, en la Estrella, en lo que es el Tortuguero, como también en la zona entre Ciuna y Rosita, y algunas áreas de la zona del Caribe Norte, como Caribe Sur, como Llovina y Chubaco, durante el transcurso del mediodía a 100 horas de la tarde. Temperaturas máximas se incrementarán en la zona de Occidente, con temperatura de 34 a 36 grados centígrados, con una sensación térmica bastante fuerte de 37 a 39. En la zona de Managua, hacia Rivas, mantendremos temperaturas de 29 grados centígrados, en la zona de Ocotal, 27 grados centígrados, junto con Somoto. En la zona de Estelí, Matagalpa, y Norteca, de 26 a 27 altas temperaturas. Y de Huaco, hacia San Carlos, mantendremos de 27 a 29 grados centígrados, y el Triángulo Minero, de 26 a 28 grados centígrados. Mientras tanto, del Ayote, hacia la Nueva Guinea, mantendremos temperaturas máximas de 24 a 25. Y en el Caribe, mantendremos temperaturas máximas de 25 a 26 grados centígrados. En relación a los vientos, mantendremos vientos que estarán por medio máximo de 70 kilómetros por hora ráfagas ocasionales, y pueden superarse estas ráfagas, incluyendo desde Managua hacia Rivas, y de Acotal hacia Huigalpa, estas fuertes ráfagas que van a estar afectando durante el transcurso de este día. En el Caribe, en alta mar, mantendremos siempre velocidades de vientos de 20 a 25 nudos, con varejas cercanas a la costa de 2 a 6 pies, con vientos de 20 nudos a 15 nudos. En San Juan del Sur, mantendremos ráfagas de vientos de 20 nudos, y tendremos mareadas de 7 pies que estarán afectando durante el transcurso de las próximas 36 horas. En relación a los incendios o focos de calor, mantenemos bastante focos de calor que se están incrementando en la zona del Pacífico, en la zona de Managua, Masaya, Granada, Huigalpa, Chontales, Huaco, la zona también de Estelín y la zona de Ginoteca. Mantenemos también en la zona del Caribe Norte, bastante incendios que se están generando.